¡Controlar la ira! ¡Es que no puedo controlar la ira! ¿A qué le pasa eso? Que no puede controlar la ira. Es que no la puedo controlar. Es que me voy a enloquecer. No puedo controlar la ira. ¿Quién vive así? ¿Quién vive así? A ver, cuenten, cuenten, a ver. Enojo, rabia, ira. ¡Ay, que todos lo queremos tirar! Yo sí que conozco la ira. Yo soy experta. En la ira. Tengo una ira. Tengo una ira. Y cuando tengo ira, todo se me pierde. Se me nubla, 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 nubla. Nubla el entendimiento. Se me tapa la pensadera. No puedo ver. A veces con rabia. ¡Ay, no sé! No encuentro las cosas. Y la verdad, una persona que se enoja fácilmente, que le da rabia fácilmente, es en serio que es una cosa, se tapa la corteza prefrontal. Se te tapa, se te nubla el entendimiento y lo único que piensas es en decir palabras, en insultar, en regañar, en tirar las cosas. ¿Cuántos celulares has quebrado con rabia? ¿Cuántas cosas has tirado con rabia? ¿Cuántas cosas has hecho con rabia? Y ahí te queda esa sensación, esa sensación de qué descontrol. Si eres de las mujeres o vives en el medio de personas que tienen rabia y que no saben controlar su rabia, pues entonces estás en el momento y en el lugar indicado. ¿Por qué la rabia es una... A ver, vamos a mirar la rabia desde dos perspectivas. La rabia la vamos a mirar desde la perspectiva de la neurociencia y desde la perspectiva neuroneuronal. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Bueno, si no tienes rabia y si no te dan ataques de rabia, entonces creo que esto no es para ti. Pero si te dan ataques de rabia y si manejas mucho ese sentimiento, esa emoción, entonces esto es para ti porque vamos a empezar a ver esta rabia. ¿Cómo tapa esa corteza prefrontal? El hipocampo y el giro del cíngulo son estructuras cerebrales que en este momento quedan bloqueadas por la liberación de esa hormona de la testosterona y la hormona de la dopamina y entonces te ciega y puedes hacer cosas muy graves y vivir con una persona porque a veces no necesariamente la rabia es tuya. No, puede ser que no sea tuya, pero vives con una persona muy rabiosa, vives con una persona que tiene rabia y que no sabe manejar el enojo. Entonces hay dos situaciones como en todo, puede ser que tú seas la rabiosa como puede ser que tú vivas con alguien que es muy rabioso y es un tema, de verdad estaba estudiando porque recuerden que la educación es la mejor salida para este tema de la rabia y del enojo. ¿Por qué hablo tanto de la rabia? ¿Por qué hablo tanto del enojo? Porque la rabia es la madre de muchos de nuestros problemas. La rabia es una emoción básica, primaria. A cualquier ser vivo del universo le da rabia. ¿Es mala? No, la rabia no es mala. Le da a un animal cuando lo atacan. Y la rabia es una emoción básica, primitiva, necesaria para la vida, para sobrevivir y para protegerse. Pero cuando la rabia te da todos los días, en cada momento y por nada, entonces ya vamos a hablar de un problema y un trastorno. Entonces eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Vamos a mirar un poquito Marimelda. Y entonces es que yo no puedo controlar la rabia. Pero bueno, ¿y cada cuánto te da rabia? Espérate un momentito. Vamos a saludar por aquí. Vale, hola, ¿cómo estás? Me dicen desde dónde nos están viendo. Yo sé que Vale está en Argentina, pero de igual manera sería muy rico y me gustaría saber si a ti te dan esas rabias que no sabes controlar o vives con alguien que mantiene rabia y le da rabia por todo. Una persona que le da rabia por todo tiene un problema. ¿Ok? Listo, vale, perfecto. Bueno, vamos a mirar en el resumen que tengo acá. Ahora, cuando la rabia, el enojo, si tú eres una persona que maneja esa rabia y no puede controlar la rabia, entonces yo te voy a invitar a que te eduques. si tú vives con una persona que tiene rabia a toda hora, por todo le da rabia y explota y explota, entonces estamos en medio de una persona que tiene un problema. pero ya te voy a explicar ese, a ver, la rabia. Vamos a mirar. Primero, ¿qué es la rabia? Las seis preguntas que nos hacemos. ¿Qué es la rabia? La rabia es una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo, indignación. La rabia es una emoción básica y primaria. Usted siente rabia y usted también siente rabia y yo también siento rabia y mía, mi perrita, también siente rabia y eso es una emoción básica, primaria de las emociones más básicas y simples que existen. ¿Es bueno o es mal a tenerla? Todo depende. Vamos a hablar del depende, que a mí me gusta mucho hablar del depende. Ay, es que me dio una rabia, claro, es que no me pude controlar, claro, es que la rabia es buena cuando tú necesitas dos cosas. Muchachos, vayan escribiendo que les voy a hacer un examen al final del evento. Ah, no, Marimelta, qué pereza, nos van a hacer examen aquí. Voy a hacer un pequeño cuestionario y anote esta pregunta que ya se la voy a preguntar al final para que usted tenga la respuesta y entonces digamos, eso, la mujer del futuro se sabe educar. ¿Listo? Venga, choqueme esos cinco. A ver, ay, yo no estoy viendo cinco, no estoy viendo que me escriben, yo no estoy viendo esto, yo no estoy viendo nada, yo estoy muy triste y me da mucha rabia. No, ay, ya me puse triste. Ah, o sea, que la rabia genera también tristeza. Escriban eso. ¿Qué era lo que usted nos iba a decir, Marimelta? ¿Qué es la rabia? Le voy a dictar para que usted la escriba y después me tenga esas respuestas. ¿Qué es la rabia? La rabia es una emoción básica, primaria y universal. Otra vez, escríbame eso, por favor. La rabia es una emoción básica, primaria y universal. Cualquier ser humano en la Tierra está dotado de rabia y la rabia es necesaria para dos cosas. Entonces, después yo le voy a preguntar ¿y para qué es necesaria la rabia? Y usted me va a decir, para dos cosas. Usted es la que tiene que responderme al final para saber si usted se está educando y si usted me está poniendo cuidado y usted está aprendiendo. Marimelta, listo. Entonces, ¿rabia tenemos todos los seres humanos? Bueno, sí, normal. El hecho de que a usted le haya dado rabia no quiere decir que usted sea mala ni que usted tampoco dirle y sea mala ni vale, no. Aquí la que le dio rabia es porque era necesario para dos cosas. Escríbame ahí. La rabia es necesaria para dos cosas. La rabia tiene un objetivo, pero primario, básico y estamos dotadas de eso. La rabia tiene un objetivo, básico y directo. Y le digo, ¿para qué le da rabia a usted? ¿Quiere a ver? ¿Usted también? Exactamente. Es que esa Valeria, ¡ay, yo amo a esa Valeria! ¡Ay, chupucha manche mocha! Esa Valeria escribe, Valeria, yo te amo. Yo te amo porque eres una mujer muy estudiosa y una mujer que estudia, una mujer que es inteligente. Esa mujer aprende y conoce este gran demonio que se llama el enojo y que se llama la rabia. Y yo soy una experta en ese porque soy muy rabiosa. Yo conozco este demonio. Yo lo conozco. Como la palma de mi mano. Como la palma de mi mano lo conozco. Y tengo cuadernos. Muchachas, yo tengo cuadernos llenos de todo esto, miren. Todo esto es uno con rabia. Mejor muérdase la lengua, mi amor. Pero espérenme un momentito que vamos a trabajar aquí hoy. ¡Listo! Y aquí tengo qué es y aquí le estoy dictando todas mis notas porque yo estoy despierta en esto. La rabia, vuelvo y resumo, la rabia es una emoción básica, primaria, universal. La siente cualquier tipo de persona o cualquier humano o cualquier animal, animal o humano, no importa porque los perros también les da rabia y una persona con rabia puede matar y comer del muerto. Ok. Listo. Esa es la rabia. La rabia es necesaria para, dos puntos, para protegerse y para sobrevivir. O sea, que si a usted le da rabia es porque usted necesita protegerse y si a usted le da rabia es porque usted necesita sobrevivir. Ok. Listo. Entonces, ahora, esas son dos emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le da rabia? Cuando usted le da rabia, como usted necesita protegerse, usted se protege de dos maneras. Huyendo y sale a la carrera y ahí mismo sus músculos todos, los dientes todos. le sale y se le tiran al otro animal y entonces ataca y los músculos se le contraen y se le tira todo esto y tira celulares y tira todo a la... como una loca. y ataca. O los músculos está que de un puta y a corra porque ese animal se va a comer y usted necesita salir. Pero normalmente la rabia te lleva a atacar para poderte proteger y para poder sobrevivir. es natural es normal es humano y es una emoción básica y primaria. La corteza pre... ¡Ay! me dijo alguien que no hiciera así sino que volviera y repitiera. La corteza prefrontal escúcheme la corteza prefrontal el hipocampo y el giro del cíngulo son estructuras cerebrales que hacen que una idea tenga un sustrato derivado de una creencia falsa basada en ideas incorrectas a pesar de la exigencia de pruebas o evidencias fidedignas e indiscutibles. ¡Ay, María Imelda, ya me... Usted estaba hablando tan bueno y ya dañó todo! Es que leer revistas científicas no es fácil. Leer revistas científicas no es fácil. Lo que le quiero decir es que cuando usted tiene rabia se le tapa el área cognitiva del cerebro, se le tapa el entendimiento que son la corteza prefrontal, el hipocampo y el giro del cíngulo. Entonces, las personas que les da mucha rabia tienen un problema neuronal. ¿Qué, María Imelda? A ver, a ver, a ver, espérate un momentico. Volveme a explicar que no estoy entendiendo nada. ¿Me puedes volver a explicar? Sí, mira, te voy a explicar. La persona, cuando tiene rabia, se le tapa el área cognitiva, el área del entendimiento, porque genera una hormona que se llama la testosterona. y esa testosterona y baja los niveles de cortisol y sube la testosterona para poder atacar, porque una persona con rabia lo que hace es que ataca y come del muerto. Quiere decir que es una persona dominante y es una persona que mata, ataca y mata. pilas, pues. ¿Para qué? Para protegerse y para sobrevivir, porque a veces una manera de protección es matar al otro. Es un instinto básico animal y primario. por lo tanto, la corteza prefrontal, el hipocampo, escríbame esos tres áreas cerebrales, por favor. La corteza prefrontal, el hipocampo, hipocampo y el giro del cíngulo son estructuras cerebrales que se afectan en el momento de que a ti te da rabia, porque como que digamos cuando uno tiene rabia, la hormona de la testosterona se dispara, inmediatamente tapa todo el área cognitiva, ¿para qué? Para poderte dar fuerzas en el aparato de ¿cómo se dice? ataque, coger fuerza en los dientes, en los músculos, el corazón le da un ataque así, sube la presión sanguínea para poder tener fuerza y poder tener poder porque el objetivo de la rabia es protegerse y sobrevivir, hasta ahí les queda claro, o sea que es muy bueno una persona con rabia porque eso nos mantiene vivos y nos mantiene sobrevivimos al ataque ahora ¿cuál es entonces el problema Marimelda? que una persona que no sabe controlar la rabia y que se deja manejar por la rabia todo el tiempo ya ahora estamos hablando de un trastorno porque es adicto a la testosterona que Marimelda ay no yo pensé que usted nos iba a hablar de otra cosa pero es que ese tema ya está saco que 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 testosterona que cortisol me estás enredando y no me está gustando esta vaina si o no si o no usted que pensó que era fácil no mi amor esto no es fácil imagínese que una persona cuando es adicta a la testosterona porque resulta que hay bioquímicos que nosotros a nivel a ver como les digo si usted en el embarazo de su mamá su mamá era muy rabiosa el bebé el el bioquímico que más el bioquímico que más recibió cuando estaba en embarazo y cuando estaba en el vientre de la mamá y cuando estaba de bebecito el bioquímico que más recibió la hormona que más recibió por medio de la sangre del cordón umbilical de la mamá fue la testosterona hay personas yo creo que yo recibí mucha testosterona porque yo sí sé de la rabia yo la conozco yo sé que es tener rabia inclusive en estos días hablando con mi papá me decía eso mamá sí que manejaba rabia y yo con razón a mí se me sube la temperatura y entonces a mí me dicen ay marimenda no como es de tierna tierna hay que conocerla lo que pasa es que he aprendido a conocer la rabia entonces si en el embarazo la mamá tenía mucha rabia y la mamá es una mamá muy rabiosa adivinen los pequeños bebés como son rabiosos entonces todo tiene una explicación y es porque ese bebé es adicto a una sustancia bioquímica que se llama testosterona escríbanme esa esa frase por favor testosterona como es que se llama nivel alto de testosterona y una persona con niveles altos de testosterona le da rabia por nada porque ella es un adicto a esa sustancia bioquímica y como ya es adicto a sustancia bioquímica entonces sus niveles son altos y cuando esos niveles se le bajan le da melancolía y le da tristeza o sea una persona que tiene niveles altos de testosterona cuando ese nivel se baja es propenso a la tristeza es propenso al bajo ánimo ahora cuando yo aprendí a conocer desde el nivel bioquímico hay un libro que se llama todo es posible inventa tu futuro que se lo escribí yo este libro está en amazon y ahí en este libro habla de todos estos digamos habla de todos estos neurotransmisores que los neurotransmisores son sustancias bioquímicas que nosotros emitimos y que la primera información que recibimos de nuestra madre son sustancias bioquímicas y que entonces es el primer digamos lenguaje que nosotros tenemos de nuestros padres por lo tanto una persona que es muy rabiosa es adicta a la testosterona y maneja niveles altos de testosterona y una persona que maneja niveles altos de testosterona tiene dos cualidades tiene la cualidad de ser dominante y agresivo así que si su esposo novio o usted tiene mucha rabia es porque usted es adicta a la testosterona mantiene niveles altos de testosterona y eso le da una personalidad dominante así que si usted está al lado de una persona dominante es porque esa persona es una adicta a esa sustancia y que gano yo con saber eso o sea y y cuál es el problema y a mí qué me importa pues es que es muy bueno cuando usted empieza a conocer las cosas sí pero y qué y a mí qué me o sea y yo qué hago y es que mi esposo tiene los niveles altos de testosterona y eso a mí qué me me va o me viene y él tiene la corteza prefrontal tapada y a mí qué eso qué me gana y el hipocampo y el giro del cíngulo y todas esas estructuras cerebrales y qué me gano yo con eso o sea eso surge como una mala adaptación a la vida real estas personas les da dificultad adaptarse a la vida real les da mucha dificultad adaptarse a la vida real y viven en enojo y viven con ira y viven acabando con todo insultando a todo el mundo y esto se llama que este cerebro tiene un trastorno porque esos niveles altos de testosterona no pueden estar más de 90 minutos en el cerebro porque si están más de 90 minutos en el cerebro la persona tiende a darle una heart attack y tiende a morirse de un paro cardíaco y esa persona tiene que aprender a dominar esto porque se puede morir fácilmente de un ataque cardíaco y el problema es que ese efecto dura 90 minutos en el cuerpo y si esa persona vive con rabia todo el día cada día es más adicto más adicto más adicto y eso es un problema y eso al ser biológico se puede reprogramar eso es una buena pregunta me gusta estás haciendo preguntas inteligentes mujer marimelda ya lleva 24 minutos y no nos ha dado la solución no es que yo todo no me lo sé mi amor todo no me lo sé para yo darles la solución miren todo lo que tienen que estudiar marimelda entonces eso no es rápido fácil no mi amor si eso fuera rápido y fácil miren todo lo que hay que estudiar esto si se puede reprogramar si se puede reprogramar pero requiere de educación si se puede reprogramar pero requiere de diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista por ahora a mi me parece que es muy interesante que entiendas esta parte de los neurotransmisores están en este libro el libro lo puedes conseguir en amazon y hay un capítulo completo de este que son los neurotransmisores te lo voy a leer está en la en la página número 72 te voy a decir para contestarte la pregunta a ver es que soy soy un poquito tricky al ser biológico se puede reprogramar si si se puede reprogramar y la respuesta está en este libro por eso es que yo estoy convencida de que si nos podemos reprogramar entendiendo la personalidad o sea si una persona es adicta a la testosterona cuando lo entiende y dice ah es que yo soy adicta a la testosterona yo soy adicto a la testosterona puedo reprogramarme y ya le voy a decir porque si se puede reprogramar le voy a leer dice neurotransmisor la regeneración cerebral es complicada o sea no te estoy diciendo que es fácil rápido no porque ya tú tienes 55 años 35 años 25 años adicto a una sustancia dominante en tu cuerpo entonces la regeneración porque vas a regenerar tu cerebro entonces la regeneración cerebral es complicada las células no solo tienen que sobrevivir también deben conectarse en el cerebro entonces si tu personalidad es de rabia adicto al nivel alto de testosterona al darte cuenta dices listo está bien esa es mi personalidad porque por las razones que sea porque viniste en el vientre de la madre que era muy rabiosa porque cuando estaba chiquito todo lo solucionaban con rabia porque aprendiste a vivir en un ambiente hostil porque aprendiste a vivir con una persona que vivía con rabia y pues tú para poderte defender también tenías rabia y viste que la rabia era el mecanismo de defensa para mantenerte vivo y para protegerte y encontraste que la rabia era tu defensor está bien eso no está mal por eso estás vivo ahora te está sirviendo para convivir con las personas ahora esa rabia te está viviendo realmente o te está haciendo daño entonces si yo me doy cuenta que me está haciendo daño entonces digo listo voy a tomar decisiones y voy a empezar a educarme y a aprender sobre esos neurotransmisores entonces vuelvo y te leo la regeneración cerebral es complicada las células no solo tienen que sobrevivir también deben conectarse en el cerebro entonces si mi personalidad es de nivel de testosterona alto dominante agresivo yo tengo que tomar una decisión y entender que yo soy así pero que no tengo por qué seguir viviendo de esta manera y que me puedo reprogramar y que tengo que volver a reconectar mis células mis neuronas y tengo que hacer un trabajo de reprogramación por eso mis talleres duran 45 días en el taller de 45 días vas entendiendo cómo es toda esta información y vas aprendiendo por eso mis coaching duran 45 días porque tienes que aprender nuevos hábitos porque tienes que hacer nuevas conexiones neuronales por eso reprogramarse se demora 45 días para crear nuevas redes neuronales que son los neurotransmisores neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente a través de una sinaxis es decir la unión el enlace entre neuronas activando el sistema nervioso esparciéndolo por todo el cuerpo puedes observar la imagen esto es una neurona esto es una neurona y estas neuronas hacen sinaxis afectan todo el sistema nervioso afectan todo el sistema endocrino y afectan todo el sistema inmune porque tenemos tres sistemas marimelde para uno quitarse la rabia tiene que aprender todo eso si mi amor por eso nos tenemos que educar todos los días a las 11-11 con la mujer del futuro hasta luego que estén muy bien hoy que aprendiste que es la rabia para que sirve la rabia que ganamos con rabia podemos reprogramarnos ay miren que es esa belleza de hijo ay vení yo te presento muchachas vean miren esta hermosura ay como huele de rico mi amor que es esa belleza de hombre yo estoy muy orgullosa que tal les pareció la pinta mía ah que belleza no me dicen suegra como le pareció angélica tan bello como su mamá ay que muy llora oiga que usted es tan lindo como yo bueno mujeres este tema a mi me gusta mucho el del nivel neuro neuro químico neurobiológico porque eso me ayuda mucho a entender que la ira no solamente es física hola Raiza como estas que gusto saludarte sino que la ira también gracias angélica si el es hermoso dios me lo bendiga que orgullo de mamá si super orgullosa yo soy una mujer muy orgullosa y miren a esa belleza de viejo que tengo ahí véalo vea oiga usted también está saliendo en la televisión venga para que salude aquí que lo quieren conocer oiga que él está mal vestido que mal vestido no sale a la televisión oye Santi que por aquí me están diciendo que yo suegra que tan bello como su mamá gracias venga díganle a Valeria díganle a Valeria gracias thank you muchas gracias tan bello como su mamá por aquí le están diciendo que lindo tu hijo gracias bueno mis mujeres hermosas que orgullo mamá si yo soy muy orgullosa como mamá y como hija bueno mujeres como controlar la rabia aprendiendo sobre ella vamos a educarnos sobre la rabia vamos a educarnos aprendemos que la rabia genera furia genera violencia sirve para protegernos sirve para sobrevivir pero si somos unas personas que constantemente tenemos rabia entonces ya sabemos que somos adictas a los niveles altos de testosterona y cuando estos niveles duran en el cuerpo 90 minutos y si duramos todo el día con rabia tendemos a tener problemas del corazón bueno mujeres hermosas las quiero mucho me voy a pasear con mi padre con mi hijo y vamos a ir a la estatua de la libertad y bueno me gusta mucho y pilas pues que hay que hacer estos 45 días estamos próximas al lanzamiento para que entren a la escuela para que entren al grupo aquí también les voy a colocar yo tengo unas hijas hermosas de paseo que bueno que rico angélica que me las presentes me encanta y las invito a que sean parte del grupo de whatsapp de la escuela cuántica mía te doy el link aquí abajo es un link que puedes ingresar para que te des cuenta de todos los like que hacemos yo estoy muy comprometida con la escuela estoy muy comprometida con la educación y bueno estos son todos mis libros para que no todo lo puedo enseñar en este tiempo pero al menos les doy como pistas de que si se puede hacer cambios listo mujeres bueno las quiero mucho chao angélica que estés bien gracias bye gracias valeria